qué tal qué tal amigos excelente ya tengan todos y cada uno de ustedes bueno este va a ser un vídeo breve vamos a estar compartiéndoles un indicador que bueno hace hace un tiempito nos solicitaron no había visto el comentario pero bueno ahorita ya aprovechamos que si podemos compartir este indicador de contador de pips bueno yo este este indicador lo utilizo mucho para lo que es la gestión la gestión de la operación del capital que tenemos en nuestra cuenta vamos a verlos lo que tiene aquí en esta parte nos indica la cantidad de pips que se han ganado pero esta cantidad de pips es en base a todas las entradas que se ha realizado es decir que aquí tenemos un recorrido más arriba un recorrido de 380 pips aproximadamente pero pues bueno con las otras dos entradas que aparecen aquí este pues ya ya tenemos esta cantidad de pips general es la sumatoria de las 1 2 3 4 operaciones que tú realices yo tenía otra incluso también por aquí más o menos por aquí y se me cerró en esta parte bueno esa es la parte número uno de indicador no otra otro punto muy importante pues bueno aquí nos está marcando lo que es el spread es decir la distancia en que abrimos la operación donde damos el clic nosotros y la distancia en la cual se abre la operación esta es la diferencia este es el spread que se que te marca en cuanto a pips podemos ver también aquí también en esta otra parte lo que es la el tiempo que le resta a esta vela la que está actualmente para para poder terminar lo que es su pues en la finalización del tiempo de esta vela y el más importante que considero pues bueno podemos ver aquí este podemos ver aquí lo que es él el porcentaje podemos verlo en dos el resultado mejor dicho podemos verlo en dos funciones diferentes lo que es el porcentaje de lo que es estas entradas respecto a tu capital y lo que es vamos a ver listo indicadores contador de pips podemos verlo como ganancia en porcentaje en la que tenemos aquí y podemos verlo ya sea como ganancia en el capital que podría ser eso se le puede agregar todo esto pues yo 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 le quito uno yo me quedo con con este con el tiempo con la cantidad de pips y pues bueno y ahí ya 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 vemos a veces lo que es el el este para no tener tanto tanta información pues ya decidimos a veces en ocasiones abrimos con lo que es el porcentaje y en ocasiones con lo que es el los beneficios respecto a este volumen de operaciones eso sería la 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 parte teórica bueno se los estaremos compartiendo este este indicador espero que bueno les les ayude lo que es en la en la gestión en la gestión de su capital que pues bueno de la misma manera pues puedan controlar puedan ver lo que son los el spread no que se que se marca dependiendo el el broker y pues se los comparto con con mucho cariño espero que que bueno este vídeo y este indicador pues les sea de mucha utilidad para que puedan gestionar sus operaciones más adelante por mi parte esto sería todo espero que tengan un excelente día cuídense mucho dios los bendice y seguimos en contacto por mi parte por mi parte por mi parte